Bueno, y con este evento masivo, y lo comentábamos recién, escuchábamos una nota pequeña que le hacemos anoche a Natalio, destacando también la masividad del evento y la gratuidad, digo, la participación de bandas nacionales, bandas locales, gastronomía, es muy completo lo que se ha presentado anoche, ¿no? Sí, la verdad que cuando se terminó de diseñar y pensamos en los artistas que hoy van a estar presentes, obviamente, recién hoy estamos tomando dimensión de lo que se va a generar, ¿no? La verdad que una grilla a nivel internacional, se podría decir, donde creemos, pero es donde se apunta, no solamente que Villanueva tenga espectáculos de esta altura, sino que el pueblo de la región lo pueda disfrutar, no incentivar a lo que es el turismo, tanto en nuestra ciudad como en Villamaria, que somos un conglomerado y hace un tiempo que ya estamos trabajando de esa forma, así que creo que nos hace un bien a todo, un bien al conglomerado este, como decía recién, de Villamaria y Villanueva, porque el movimiento de gente nos hace que de alguna forma lo comercial se mueva y nos ayuda a todos, ¿no? Bueno, allí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue la presentación anoche en el Parque Villanueva, o va a contarle a la gente de la ciudad, de la región, qué fue lo que se desarrolló anoche. La verdad que tuvimos una presentación de lujo, ¿no? De lujo en el sentido de que fuimos acompañados masivamente por los medios, un agasajo de por medio donde intentamos de que hasta esta presentación esté en consonancia con el espectáculo que vamos a tener y la fiesta que vamos a vivir en Villanueva, ¿no? Así que contentos, yo de mi parte, de haber sido invitado a hablar, la verdad que es un placer para mí, porque es una de las fiestas hoy que ya se ha instalado en poco tiempo, en tres años, la tercera edición, si bien un año no lo pudimos hacer dentro de Villanueva, vos lo primero, andás por la calle y dices, ¿y cuándo es la fiesta de la cerveza? ¿Y cuándo? O sea, desde el primer año que le hicimos, creo que fue un éxito y supimos aprovechar ese éxito para la segunda edición, tener algo en cuanto a elevar, digamos, la vara y esta tercera, bueno, le tiramos con todo. Con todo, ¿no? Realmente. ¿Qué vendrá el año que viene, no? Le tiramos con todo. Si era así el 2022, ¿qué será el 2023? Es la idea, ¿no? Es la idea, yo creo, tanto Natalio como yo venimos hablando del tema, si bien no es fácil y por ahí es arriesgado, ¿no? Porque ya no, es muy grande lo que se ha generado alrededor de esta fiesta, creo que el año que viene vamos a volver a sorprender con otras acciones, ¿no? Seguramente hoy estamos teniendo empresas de gran renombre, no voy a hacer, me voy a tirar el chivo porque no se puede, ¿no? No, no, empresas de renombre que hoy quieren estar porque saben lo que es, porque saben lo que se viene, porque la grilla y el diseño de este nuevo evento contagia y los anima a estar presentes, así que contentos por eso, contentos porque se está dando lo que venimos proyectando, yo creo que el año que viene vamos a tener que hacer algo superador, a lo mejor hacemos una semana, no, pero no estaría mal tener una noche más, pero bueno, es cuestión de analizarlo, yo creo que deporte y turismo y las otras áreas que también trabajan alrededor, porque está ahora pública, está el área de electricidad, tenemos salud con su gestante de servicio en cuanto a lo que es salud por alguna eventualidad, tienen que estar a la altura de circunstancias, hoy lo están, entonces es diseñar algo que se pueda manejar, pero mejorando lo que va a pasar este año, vamos a ver qué pasa, no tenemos duda que va a ser un éxito y de ahí en lo que queda, como yo anoche decía un poquito, cada evento, cada año nos va dejando una enseñanza, nos va marcando errores que quizás, Natalia lo decía también anoche, desde afuera no se ven, pero nosotros lo vemos, lo tomamos y lo tratamos de corregir, así que tampoco uno se puede lanzar a hacer algo que se te vaya de las manos, entonces siempre ordenadamente, como nos tiene acostumbrado, decía recién, deporte y turismo, ir creciendo en la medida que se pueda. Bueno, y después, a ver, uno habla de la fiesta de la cerveza, porque es la fiesta que se presentó en la jornada de ayer, pero de hecho con Martín, hacíamos un preámbulo de lo que íbamos a hablar con vos, y decíamos franco que Villanueva ha logrado, de una u otra forma, institucionalizar en el calendario otras festividades, como lo es el Cuarteto, en su aniversario, como es la fiesta de la comida del disco, que este año, por cuestiones de fecha y mundial de por medio, se ve al menos relegada para el 2022, los asadores, se le suma carnaval y desfiles que ya son tradicionales e históricos, entonces no es fácil institucionalizar 6, 7 fechas. Claro, y digo, con dos aspectos claves, la masividad de la fiesta, pues son masivas, y la gratuidad. Y la gratuidad, entonces digo, ¿pensaron en un momento en esto, o bueno, se fue dando a base de trabajo, y hoy en el calendario nos encontramos con esta grilla de eventos? Sí, en realidad, desde el comienzo de la gestión de Natalia Uraglia, sabíamos que teníamos que darle una vuelta de rosca a lo que era deporte, lo que era turismo, lo que eran las fiestas culturales en la ciudad, si bien teníamos ya instauradas algunas, teníamos que encontrarle, o teníamos que darle a Villanueva una identidad con algo. Y lo veníamos hablando el otro día en un viaje que hicimos juntos con Yamil a Buenos Aires, que fuimos inteligentes en buscar qué no había, porque si uno retoma tiempo atrás, muchas veces tuvo esta rebelidad que hoy ya no existe entre Villamar y Villanueva, quién hacía mejor un mismo evento. Bueno, tratamos de tomar y empezar a fomentar y fortalecer cosas que no sucedían o que no se hacían en la región, como es la carrera de espartanos, como la cancha de beach volley, tenemos ahora la fiesta de la cerveza, lo que era el cuarteto se transformó en la fiesta del cuarteto, la fiesta de los asadores. De espartanos. De espartanos, que la verdad hoy tiene un nivel muy alto también y un renombre provincial y nacional también, vienen gente de diferentes puntos del país. Entonces creo que nos hicimos fuertes en buscar cosas que no había y fortalecerlas, y trabajar sobre eso, y obviamente trabajar coordinadamente con nuestra ciudad vecina de Villa María para no pisarnos en algunos eventos. Y con el parque como eje central de todas las actividades, porque todas se desarrollan allí mismo, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que fue un acierto de nuestro intendente, que fue una de las primeras, creo que fue la primera obra grande que tuvimos en la gestión al año y medio de que arrancó en el 2015, fue fortalecer esa parte, cambiar la infraestructura. Estaba muy decaído el parque, todos lo recordamos, ¿no? No era un lugar seguro, no era un lugar donde la gente iba, ¿no? De noche tenías que tener mucho coraje para pasar por allí. Es que era así. Realmente, era realmente así, estaba muy decaído. Y hoy está iluminado, tiene un adolquinado. La gente va, digamos que no es lo que pasa. No, y se repensó seguir, porque esto es una primera etapa, ¿no? Que contempla el parque, hay proyectados playones deportivos, un estadio que lo estamos ya diagramando y tratando de poner en marcha, hay posibilidades de que se dé un proyecto de una magnitud terrible. Así que la idea es poder tener un parque, el skate park, que lo estamos por inaugurar, si Dios quiere, el mes próximo, donde, bueno, podemos concentrar ahí varias actividades y varias diferentes actividades deportivas que están muy buenos. Y a la vez, estratégicamente, los vamos ubicando en el parque para ir llenando eso, por decirlo así, esas sombras que hay dentro del parque. Porque hoy uno pasa y tenemos una zona muy linda, muy iluminada, y otra que no se luce tanto de noche, de día, por ahí es muy bueno pasar, que se está todo un mate, pero bueno, está contemplado también, hay un proyecto de juego para niños, bastante generoso y grande a la vez, que bueno, son todos proyectos que lo tenemos pensado para nuestro parque Hipólito y Ligoyen, pensando en esto, pensando en un lugar donde vos vayas con tu familia y tenga diversidad de género y cosas para hacer dentro de él, y que pueda ir a la mañana y te vayas a la noche y pases por diferentes etapas, podés ir a jugar al básquet, podés andar en skate, podés disfrutar de una caminata en el parque, te podés meter al río, tomar un mate bajo un árbol. Franco, particularmente en la jornada de hoy, a las 19.30 horas, y mañana a las 10.30 horas, si no me equivoco, se va a dar la inauguración del centro vecinal de Barrio Los Olmos y de la floresta mañana, anteriormente, hace unos días atrás, Barrio Residencial América y, si no me equivoco, Sarmiento. Por un lado, consultarte cómo ves esto de que estos puntos de la ciudad pueden tener su centro vecinal, donde van a fusionar no solamente cuestiones educativas, sino también, por qué no deportivas, baile, dispersión, diversión, encuentros, todo. En definitiva, son esos los centros vecinales, lugares de encuentro de los vecinos del barrio. Exactamente. Es una pregunta, por un lado, cómo lo ves, pero le voy a sumar la otra, que es un poco el trabajo del municipio con todos los centros vecinales de la ciudad de Villanueva, porque, inclusive, creo que, comparado con Villamaría, ha sido muy ordenado el trabajo que han tenido, hasta, inclusive, en las cuestiones de los nuevos directivos de cada uno de los centros. Sí, me vuelvo de nuevo para atrás. Creo que era un eje de esta nueva gestión de Natalia en el 2015, fortalecer las relaciones con las instituciones, y en consonancia con esto, y recién, perdón que agrego una cosa, vengo de una presentación donde iban todas las instituciones escolares a una capacitación sobre educación sexual integral. Y hace unos 15 días atrás tuvimos la suerte de que se pusieran de acuerdo todos los jardines de la ciudad de Villanueva, privados y públicos, y se juntaran, hicieron un día de camping en nuestro parque Hipólito Yrigoya, en el cual fuimos invitados a participar. Y lo dije en ese discurso, y lo dije hoy a la mañana en esta capacitación, la verdad que estamos muy contentos, no solamente del trabajo que hemos hecho institucionalmente para con los centros vecinales y todas las demás instituciones, sino que lo han entendido, que no es menor, porque cuando las instituciones se dan cuenta de que vos tenés un proyecto para con ellas, y de que ellos son parte de tu proyecto, se empiezan a comprometer. No es fácil juntar hoy, por ejemplo, había un representante de cada colegio, público y privado, que no es fácil, porque no era obligación. Entonces, esto habla de que el municipio va en consonancia de lo que necesita y de lo que quieren las instituciones, y los centros vecinales son parte de esto, de esta corriente que hemos logrado armar con mucho trabajo, con un equipo de trabajo que se ocupó del tema, que estamos a disposición, que más que todo que escuchamos. Es importante saber escuchar al vecino y al presidente del centro vecinal que generalmente te transmite qué sucede en el barrio, qué necesita. Y nosotros tenemos la particularidad ahí en Villanueva de que los centros vecinales son de apropiarse, se lleva parte, se lleva adentro. En sentido de pertenencia. No solo que son villanovenses, sino que son de los órganos, son de la floresta, tienen mucho sentido de pertenencia. Tal cual, tal cual. Entonces, era parte de este proyecto de gestión. No fue fácil porque la mayoría estaban empezados casi nada o muy deteriorados. Entonces, bueno, se empezó con un cronograma. Hoy tenemos la posibilidad ya de... inauguramos el del barrio Sarmiento, hicimos una reforma en Residencia de la América que también lo inauguramos hace 15 días atrás. Y ahora nos toca Los Olmos y el barrio La Floresta el día sábado. Así que no, la felicidad que tienen los vecinos, porque ya se imaginan qué pueden hacer ahí. Y dentro de lo que ellos imaginan y tienen idea de hacer, nosotros colaboramos con talleres culturales, con talleres de capacitación, que los niños que tengan dificultad en el colegio tengan apoyo escolar. Entonces, es una función importantísima la que hace el centro vecinal cuando uno le da las herramientas. Bueno, son herramientas, más allá del edificio en sí, de que no deja de ser una infraestructura, pero son herramientas que el vecino puede utilizar para hacer diferentes actividades, sea de recreación, sea de capacitación, o sea de, en este caso, como decía recién, apoyo escolar. Bueno, Fran, nosotros queremos agradecerte la visita. Por supuesto, el eje era charlar un poco sobre la presentación, sobre la actualidad, en este caso, los otros vecinales, que es una de las actividades que se va a llevar a cabo hoy y mañana, en Villa Nueva. He tenido la posibilidad de conducir las dos anteriores, y es tal cual, como lo decís, el vecino o la vecina se sienten muy contentos y lo sienten como propio. No solamente la comisión del centro vecinal, sino también los vecinos, ese espacio que se ha dado. Bueno, sí, por supuesto, ese es el otro trabajo. Pero el Residencial América, que está en la rotonda de barrio San Antonio, eso es el lugar donde vos pasas el fin de semana y está el cumple, está... Eso, es vida al barrio, claro. Si no, es un edificio. Tal cual, tal cual. La gente le da vida, no más. Y, bueno, después también ahí nos queda en carpeta lo que es el centro vecinal del barrio Florida, que eso pronto lo vamos a comenzar. Y la idea, bueno, es terminar la gestión de Natalio con, por lo menos, los centros vecinales que ya estaban proyectados y que estaban a media, como por ejemplo en el barrio La Floresta, en el barrio Los Olmos también ya había algo edificado, no, así en el barrio Sarmiento solamente se había hecho una pared y había quedado ahí, donde en su principio estuve a cargo de recorrerlo y empezar a diagramar un poco lo que hacía falta. Terminamos con esto y ahora tenemos los otros centros vecinales que dicen el nuestro y el nuestro, pero bueno, vamos a ir por los que nos quedan, que son dos o tres más, ya lo tenemos proyectado y el año que viene seguramente vamos a estar trabajando para que el vecino tenga un lugar donde apoyarse, donde transcurrir su tiempo, donde llevar sus niños y la verdad que también genera un ingreso extra esto de alquilarlo siempre con un monto muy accesible, diferente a lo que sería un salón privado de fiestas que le permite, bueno, hacer un mantenimiento sobre el lugar en cuanto a luces y demás, pero bueno, contentos, contentos con cumplir las metas que nos habíamos puesto en cuanto a los centros vecinales, cuando hicimos la presentación de autoridades tuvimos una... no faltó nadie. Una concurrencia de todos los... Y eso habla del vínculo que hoy tiene el municipio con los centros vecinales y el vínculo se forma dedicándole tiempo, escuchándolos y haciéndose cargo de lo que necesitan, ¿no? Y cuando es un sí, es un sí, y cuando es un no, es un no. Los vecinos saben que nunca le vamos a ir con un término medio. Si se puede, se hace, y si no se puede, se explica por qué no se puede y le buscamos la vuelta para que se pueda. Así que contamos con ese apoyo de los vecinos y estamos muy contentos por eso. Bueno, Franco, queremos agradecerte la visita. Gracias a la amabilidad por acercarte aquí al piso del canal y solamente de aquí a fin de año nos estaremos viendo para cualquier otro acontecimiento. Y tenemos un próximo año muy movido. Claro, 12 y 13 de noviembre, ahí estamos, ¿no? En el parque. Ni hablar. Bueno, yo ojalá pueda estar, ¿no? Para la conducción, digamos. Usted, ya le dije, usted tiene alambrado allí la conducción de Villa Nueva. No hay nadie que se le meta. Que se le meta. No. Pero no, obviamente, obviamente, van a ser bienvenidos. ¿Fue disfrutar de la presentación? No, la verdad que estuvo muy linda la presentación, la verdad me gustó mucho. Hace mucho que no iba a una presentación en Villa Nueva. Siempre me invitan, pero por una cosa u otra no iba. Ayer fui, la verdad que muy lindo, muy, muy bien. Alto nivel. Bueno, muy bien. Bueno, Franco, muchas gracias también. A ustedes, a ustedes por el tiempo. Un saludo grande a todos los televidentes y gracias por siempre darnos un espacio para traer las novedades y lo que pase en Villa Nueva.